Música Muy pero que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online Y madre mía, o sea que guay está Ver en la vitrina esta, porque este despacho es la hostia Ahí con la vitrina esta, que puedes ver toda la ciudad Que en realidad ahora no se ve mucho porque está en la nieve Pero si no se viera, creo que desde aquí se ve hasta el mar, ¿no? Hacia ahí creo que es el mar, ¿no? Ah no, no, es hacia allá, es hacia allá Hacia allá es el mar, vale Pues vamos a probar, robar coches Con la nieve, o sea, debe ser la hostia Vale, la próxima es a los 16 Ya hicimos esta, que era a los 12 O sea que nos quedan 4 cochecitos Haremos 2 ahora, y 2 en el próximo Y luego ya, a por la nueva misión La cuarta ¿Cuántas, creo que hay ¿Cuántas eran? Eh, tropos, rally ¿Qué coche es este? Espera, ¿cuántas misiones había? Eran 4, 4, 8, creo que son 10 misiones 10 misiones creo que son Vale, eh, señorita Quiero que me traigas El coche El LL Oye, eh Eh, Rockstar se podría estirar un poquillo Y hacernos un regalito a todos De, yo que sé, que nos regalen algún milloncito No, no, estaría mal para navidades ahora Imagínate que te levantas el día Eh, el día de navidades Este domingo 25 Y te ves, eh Eh, Rockstar te ha ingresado una bonificación De tal Y así por la cara Te dé un millón Gracias a unos ladrones imbéciles Y a las redes de securosel Frastreó este coche Que está en una carrera Vaya para allá Vuelva a robarlo Y llévelo al almacén Vale, vale, vale Vale Eh, ve hasta la central eléctrica Ok A ver Vale, vale Perfecto, perfecto O sea, es lo más perfecto que me pueden tirar a la cara Que seamos tres en la sesión O sea, de lujo De lujo Lo único malo es que Al ser tan tan poca gente Quiero decir Eh Hay algunos que les gusta jugar Pues que haya más gente O a lo mejor Para hacer carreras o demás Les gusta que haya más gente para que se unan Y a veces se van Entonces No queremos que nos pase eso Y nos ocurra lo mismo que el otro día Que íbamos con el Con el Roosevelt Que se fuera Que se fuera toda la gente Que en realidad fue porque se me cayó la conexión Eh Porque hacía aquí un tiempo de mierda Y Se te termina Reventando el coche Ya que no puedes hacer misiones Si no hay gente Vale Así que No queremos que pase eso en realidad Madre mía Que curva ¿Ves? O sea Si no hubiese nieve O sea Ahí me hubiese salido una curva Que flipas Pero Como hay nieve Pues el coche Como que se desliza un poquillo ¿No? Por aquí Por aquí Por los matojos Vale, vale, vale Quiero coger este Quiero coger Quiero coger Quiero coger El Lamborghini El Lambor El Lambo El Lambo Eso es Madre mía Este es Como una copia de El Gallardo Básicamente O sea Queda como muy guay ¿No? El contraste este de Entre blanco y negro Vale Por aquí Eso es Nos tiramos los postes Que son muy bonicos Y luego Y luego tiene que venir Hasta aquí El que está Trabajando para el ayuntamiento Para poner Los postes al sitio Diciendo Que capullo El Miguel este Que metía todos los postes Y luego tengo que venir yo A ponerlos al sitio Es que de verdad Aunque este Como que me gusta más ¿No? Bueno no Vamos a dejar ya De poneros a robar coches Que ya Llegamos a un punto Que madre mía Vale a ver Dos setem Vale ya sé dónde Ya sé dónde es Ya sé dónde es En realidad Es donde fuimos a Eh A robar el Era el mamba Sí el mamba El mamba Este que era blanco y negro Que le costaba mucho salir Es donde fuimos ahí a robar Pero lo que hay antes En la central eléctrica Que pasamos por delante Con la moto Por aquí Cuidado Eh Que se me va Se me va Se me va Se me fue Se me fue la pinza Vale vamos para allá Eh ¿Qué coche era? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba el coche? Sé que era algo de rally Tropos Tropos ¿No? Era tropos Tropos rally Sí Y la matrícula era Mil novecientos No sé qué Sí Era así de currada La matrícula O sea las matrículas De los coches Son como un poco Un poco guay A ver A ver la de este Vale no Esta es normal Pero hay algunos que Con números y letras Hacen como una palabra ¿Sabes? Y mola Vale es el mismo sitio Es el mismo sitio Que donde fuimos A por el mamba ¿En serio vas a venir a por mi? De verdad me lo estás contando Mira que te saco Una pistola eh Vale ya está Es que cuando te persiguen Le sacas una pistola Y se acojonan ¿Ves? Ahora se va corriendo Y ya está Pero que no te iba a hacer nada Compañero Vale a ver Eh Están haciendo una carrera Dicen Pero este no lo hicimos ya Si a este lo hicimos ya Pero será otro coche Porque este ya Lo hice Vale roba El tropos rally Vale pues en realidad Esto ya lo hicimos Pero bueno Estará bien volverlo a hacer ¿No? Madre mía La mujer suela Con una pistolita Que me quería matar Madre mía Vale no quiero reventar El coche Así como el otro día Sin querer Le metí algún tirico Así Sin querer eh Sin querer No era mi intención Matarlo Pero Le di Le di Si Le di Le di un poquillo Ahí hay alguien huyendo Hacia allá Vale no va a estar huyendo Hacia aquí Miguel Vale me lo cargué Creo que ya no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Dime que el mamba Es el rojo El Ahí el tropos Dios que guapo chaval Ciérrate Madre mía O sea me encanta Si el vehículo robado Resulta muy dañado Habrá que repararlo Vale vale O sea Está guapísimo eh O sea No recuerdo O sea Habéis visto Las pedazos ruedas Que lleva O sea cuando tenga que Ir a cambiar las ruedas De esto Igual me gasto Aquí un riñón Sabes Madre mía Vale Déjame pasar O sea Que te se cruce El tren En una persecución O sea ahora Porque no me persigue nadie Pero tú imagínate Te van a perseguir Se te cruza el tren En la Te joden vivo En realidad Vale se me acaba la batería Ya para Para variar Ahora cuando lleguemos allí Cambiaré de mando Eh Van a por ustedes Despístolos No Vale me meto por aquí Oh Vale lo hemos hecho perfecto C4 en mano Como siempre Eh vale Si si por aquí Por aquí Eh Lo del tren Lo que os decía el tren En realidad si Te pasa por delante Y tienes que esperarte Es una mierda Pero si logras pasar Justo delante Y Eh Paras a los que van detrás O sea Es la hostia ¿Sabes? O sea Tiene esos dos puntos De ser la hostia Y joderte al mismo tiempo ¿Vale? Tiene esa capacidad El tren Vale O sea Este coche como que se camufla ¿No? El coche es camuflado Vale a ver Eh Me van a aparecer Por aquí delante En 4 5 8 2 1 A ver Me han aparecido ahí detrás Han aparecido ahí detrás Vienen a por mi Vale Me voy a chocar Me voy a chocar Lo estoy presentando Reviento ¡No! Mierda Me cago Ala, 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 ala O sea He pasado de 1800 A 2700 Así Mil pavos de coste de reparación Claro que sí, hombre Claro que sí Vale Voy por el arcén Y voy más bien Voy solico Y no me choco con nadie Cuidado con la señal Aquí hay que tener cuidado Con la gente Que se va hacia la derecha Por esta ¿Ves? Ese se iba a ir hacia la derecha Entonces Yo también tenía que ir hacia la derecha Pero bueno A ver Cuidado 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 Como voy a ir marcha atrás Pip 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 A la toma Ya está 3480 Madre mía Vale, cuidado No, no, no Que me revienta la vida Me revienta Me revienta Me revienta Toma Pa' tu casa, chaval Pa' tu gasica Vale, vale, vale Vámonos Vámonos Estamos llegando Estamos llegando O sea, este coche como me encanta ¿No? O sea Corre muchísimo La verdad Corre muchísimo Vale, a ver A ver A ver Por aquí Por aquí Oh, me sale bien Me sale bien Cuidado, cuidado Madre mía, madre mía Voy a tope Voy a tope Gira, 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 gira No, la nieve La nieve es traicionera La nieve es muy traicionera Y más con los coches que no frenan mucho Vale Eh, ya hemos llegado Así que hacemos aquí un corte cuando se haga negro Para que quede más guay y más bien editado Y volvemos ahora Bueno, chavales Ya estamos aquí en nuestra oficina Y me he estado fijando que Cuando subes en el ascensor Eh, te pone que hemos subido a la planta 25 Pero cuando ves el edificio desde fuera No parece que hayan 25 plantas Ahora luego lo vamos a comprobar A ver si Eh, Rockstar se está quedando con nosotros realmente Vale, a ver Eh, robamos otro vehículo por aquí Obtener vehículo Vamos a ello Vale, eh Me gustaría A ver, espera un momento Que me digas que tenemos que hacer ¿Cuál tenemos que robar? Tenemos que robar un Z-Type Vale Y quiero probar ahora Mi Diabolus Mi Diabolus Sácame, saca Mi Diabolus Ya no sé ni decirla O sea, tanta emoción Vale Eh, ¿qué estaba diciendo yo? Estaba diciendo algo Lo del edificio, no Ah, sí Lo que quería deciros es que Eh Para todas estas misiones Ya lo dije creo que en algún vídeo Quisiera hacerlas con vosotros ¿Vale? Estas a lo mejor no Porque A vosotros a lo mejor no os aparece en el mapa Lo que a mí de Vea por este coche Vea por no sé cuántos Y a lo mejor no es Realmente lo mismo Vale Bueno, va a tener que investigar un poco Otra vez la foto Seguro No tenemos el parado del coche Pero hay una foto de su última ubicación conocida Otra vez no Descubra dónde se hizo la foto Consigue el coche Y va al almacén Vale A ver Apagamos la música Que me desconcentra Vale Lo que os decía antes de ver la foto Es que Eh Oro pulido Madre mía Qué guay, ¿no? ¿Ves? O sea, la matrícula Big Money Gran dinero Vale Lo que os decía es que Me gustaría hacer las misiones del DLC con vosotros Creo que no he hecho De las tres que he hecho Ninguna Creo que había ningún suscriptor Y me gustaría muchísimo Que la Que pudieses hacerlas conmigo Así que Decidme por comentarios De este vídeo Eh A qué hora soléis jugar Si queréis jugar conmigo Si me tenéis agregado Y demás Si no agregadme Ya lo sabéis Mi id Que es mi todo y trece Todo con minúscula Y todo junto Eh Y decidme eso Si queréis Si quisierais Madre mía Ya no me sale No me sale Si quisierais jugar Creo que está bien dicho Eh Los DLCs nuevos conmigo Así que decídmelo Vale A ver Eh Esto es Aquí al lado Esto es ahí al lado Esto es ahí al ladito En la montaña rusa De ahí De De El parque este De atracciones Aquí Madre mía No Qué curvita Se marca aquí La Diabolus Madre mía El papá El papá no es el motero El papá no es el motero Chavales Me llamaban Mira, mira, mira Qué miniatura más guay Vale Eh Es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Madre mía Es que la nieve Es muy traicionera La verdad Es muy Pero que muy Traicionera Vale Estará por aquí 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 está Aquí está Dios O sea Madre mía Vale Voy a ponerme en las gafas de sol O sea, está guapo Está muy pepino Me acuerdo que este coche Lo ha encontrado Buen trabajo Vale Me acuerdo que este coche En En la Play 3 Conseguí Como 20 millones De los hackers Estos que habían Y Como soy tan fanático De los coches clásicos Que ya lo sabéis Y quien no lo sepa Pues ya lo sabe ahora Me compré este El Roosevelt Tenía todo mi garaje O sea, creo que tenía Tres garajes ¿Vale? Tenía tres garajes Un garaje Era todo, todo, todo De coches clásicos Y lo tenía O sea, ni lo había visto Era blanco Ni lo había visto Entiende las luces Hombre, entiende las luces Tenía todo, todo, todo Un garaje lleno de coches clásicos Luego Otro garaje Lleno de motos Que ese creo que faltaba Algún guaquillo por llenar Y luego Otro garaje Lleno de coches De los nuevos Que estaba Por ejemplo El Centorno El T20 El Entity Todos estos nuevos Pero que estaban en Play 3 Los de Play 4 Que estaba el X80 El FMJ Todo eso No estaba Entonces Por eso me cambié A Play 4 básicamente Y pues eso O sea Tenía este coche El Roosevelt Tenía el El Monroe Que o sea El Monroe Creo que es de Los coches clásicos Que más Me gustaban De los más bonitos También tenía el Coquete clásico Que creo que es de los más rápidos De Los clásicos Y o sea Me encantan los coches clásicos Ojalá Algún día Me lo pueda permitir Porque tener un coche clásico Es como que ya tienes un coche normal Y te puedes permitir un coche clásico Tener un Por ejemplo Un Mustang clásico Yo creo que es mi ilusión Tener un Mustang clásico Sería Sería la leche Tener un Mustang clásico Vale A ver Yo creo que va a ser bastante fácil Estamos llegando ya Así que Perfecto Vamos por aquí Madre mía No, no, no Lo voy a reventar Lo voy a reventar Miedo Vale Vamos a intentar conseguir Llegar a los 3000 ¿Vale? Pero sabiendo que es un coche clásico Que este se cambia de carril Toto el culo Y que Derrapo un poquillo Igual me la pego ¿Vale? Pero tampoco Voy a ir despacio Quiero jugar Me la quiero jugar ¡Oh! Que malote soy Voy a 70 Por hora Que va 70 no Voy a menos Aquí Vamos a entrar en primera persona A ver que pasa Por aquí Como que en primera persona No controlas igual ¿No? ¿Se verá? Ah, no, no, no Vale, no se ve No se ve Pues bueno chicos Ya estamos aquí dentro Ya tenemos los dos cocheizos Han estado bien los dos En el primero Sí que nos han perseguido En el segundo ¿No? Porque era Creo que Era gama alta Creo yo ¿No? O sea Ese creo que era gama alta Pero no nos han perseguido Ha estado fácil Era cogerlo Y ya está Pero bueno Hemos tenido que volver a investigar Vale Eh no A ver Quítate la primera persona Vamos a echar un vistacico A ver que nos dice Nuestra asistente Vale Está registrado Vale Y esto Ya va cogiendo forma Eh Va cogiendo forma Creo que ya os enseñé Lo del suelo Todo esto ¿No? Sí 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 que lo enseñé Vale Ya tenemos aquí Un coche tapadito Dos Tres Cuatro Mira El que os decía Que hemos robado En el mismo sitio Era Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo robé Me acuerdo yo ¿No? ¿Cómo que no? O a lo mejor era uno de estos Si no me acuerdo ¿O era este? ¿Era este? No me acuerdo eh No me acuerdo muy bien A ver Aquí podemos subir Vamos a explorar un poquillo A ver que hay por aquí Eh Me extraña mucho Que No nos hayan puesto Aquí en nuestro garaje Un Un árbol de navidad O algo navideño ¿No? O sea Que poco espíritu Madre mía A ver Vamos a entrar en nuestra oficina Que igual hay algo Igual tenemos una sorpresa Ahí ha venido Papa Noel Y nos da unos regalillos No verdad No verdad No Para nada Y aquí Tampoco ¿Qué pasa compañero? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va todo? ¿Va todo bien? ¿Te paga bien mi asistente? ¿Está todo el día? Perfecto Nos vamos Hasta luego compi Bueno chicos Vamos a entrar aquí Para despedirnos Con nuestros Mira O sea La aspiradora esta El primero golpe de vista Aquí aparece un gnomo O sea Eso negro Lo negro de arriba Que es donde está Lo de cambiar Los modos y demás Parece la cara Luego lo otro La barba y el cuerpo Los pies Y arriba el gorro No me digas que no No me digas que no Que no parece un gnomo O un mini Papa Noel Pues bueno chicos Aquí Con mis coches De fondo Me voy a despedir Este maravilloso vídeo Espero que os haya gustado Que me dejéis un gran like Que os suscribáis Que comentéis Que compartáis Decidme por comentarios Si queréis más vídeos De estos aquí En la nieve Si os gusta Si os mola todo esto Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós